Pero se va de viaje con el chongo, está en la de ella, dice Cintia, que como decía Adri, bien conoce la cuestión de criar sola a sus hijos. A ver. ¿Qué sentís vos como mamá? ¿Sentís que hay una responsabilidad de Nicole en la relación con su hija? ¿Cómo está actualmente? Es que no tengo que sentir como mamá, no soy quien para juzgar. Doy mi opinión porque el caso se hizo público, nada más. Porque las partes lo hicieron público y la gente te pregunta y vos respondés. Es tus redes sociales y haces lo que querés. A mí me tocó mucho haberte ido de viaje con tus otras dos hijas cuando no estaba bien, quizás tu relación con la otra niña, pero digo, lo aseguro porque ellos dijeron, no estamos bien, desde diciembre no estamos bien. Se fue a Europa, todo el mundo habló de que se fue sin una hija y empezaron a darse cuenta que estaba viviendo con Fabián y simplemente dio mi opinión. Yo no me podría ir si estoy mal con una hija, es irme con las otras dos. Y además de envidia sana, la capacidad de irse de viaje todo el tiempo que tienen con el chongo, porque yo no tengo tiempo de respirar. Pero también es una realidad de que Fabián se recontraocupa de sus hijas, entonces se puede dar esos gustos. Pero digo, si estás peleada con tus hijas y dejarla acá, te está pidiendo adictos de que está mal la nena. Entonces, digo, a mí en mi cabeza no cabe, pero cada uno hace de su jardín lo que quiere. Si la nena sintió maltrato como denunció o habría denunciado porque la abogada lo confirmó, nada, si la abogada lo confirmó o ya es un hecho de que la niña lo ha denunciado, no hay que adjudicar toda la adolescencia, ¿entendés? Cuando la pareja, uno rehace su vida, conoce a alguien y hay roces con los hijos, como sería también el caso, al parecer, con Manu Rosera, que habría dicho algo de Indiana y esto molestó a la chica. Yo te he hecho de una patada en el trasero. Yo te he hecho de una patada en el trasero. No hay manera, vos emitís un comentario de mi hija. Sí, si vos me decís algo constructivo, pienso que te estás equivocando o que deberías tratar con ella esto, eso es una cosa. Pero dirigirte, efectivamente, a... Un pendeja de M, un pendeja caprichosa, jamás. Terminaste de decirlo y te yecté de una patada en el trasero. Estás saliendo. Yendo, y agradecés que no te revolve algo. Agradecés. Acá, acá es que lo mandó.